Arrebatarles las áreas públicas a delincuentes y vagabundos para regresarlas a las familias de León II fue el compromiso de Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura por Morena en su recorrido por el municipio de León. Alcaraz Hernández se comprometió a apoyar a Vanessa Montes de Oca, candidata por la Alcaldía de León, para que juntas destinen recursos para recuperar espacios públicos de León, como parques y áreas de donación que actualmente están en abandono en esta zona de la ciudad. Prometió construir la paz que tanto necesita el estado de Guanajuato y erradicar la inseguridad, así como los gobiernos del PAN, y prometió que construirá centros raíces que van a tener canchas deportivas y albercas para los jóvenes. Amigas, hijos, tiene que cambiar este estado de Guanajuato. Vamos a construir de la mano con la doctora Claudia, con Vanessa, con Rudel, con su servidora, con el senador Ricardo Sheffield y con todas nuestras autoridades. Vamos a construir la paz que tanto necesita este estado. Vamos a erradicar, que se vaya la inseguridad, que se vayan los corruptos del PAN. ¡Fuera! 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 y amigos, vamos a traer con Vanessa centros raíces, ¿de qué se tratan estos centros? Vamos a tener dos grandes centros y si pegan muy bien, que yo sé que se iba a pegar pues le vamos a meter más centros aquí al municipio de León ¿qué van a tener? Van a tener canchas deportivas canchas de fútbol albercas canchas de tenis van a tener también estancias para nuestros adultos mayores para Noti 13 Israel a la Torre